En primer lugar, quería felicitar al pueblo escocés porque son dueños de su futuro y están siendo dueños de su destino y están aplicando el derecho a decidir aquí en el corazón de Europa y eso tiene una importancia enorme y un impacto también enorme en Euskal Herria porque también estamos hablando de nosotros cuando estamos en Escocia porque están demostrando que de forma libre y democrática se puede ejercer el derecho a decidir también aquí en el corazón de Europa. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que no tenemos un Westminster, tenemos a Madrid y París que siguen en la negación así que la clave sigue estando en Euskal Herria. Depende de nosotros y tenemos que articular las mayorías políticas y sociales, tenemos que completarlas, hay una mayoría a favor del derecho a decidir y tenemos que trabajar para conseguir esos acuerdos populares, para conseguir que esas mayorías políticas y sociales desemboquen en la aplicación finalmente del derecho a decidir y ese es el compromiso de Euskal Herria-Beldo.